Nuestro mundo se está acabando y no nos damos cuenta. Nuestro planeta estamos matando, no entiendo cómo no nos atormenta. Tenemos que tirar las cosas en su lugar, lo que no hay que hacer es lanzarlas al mar. La fauna marina está muriendo, los animales de nosotros están huyendo. Debemos cuidar los bosques, son nuestro respiro. A la gente que lo hace, yo les admiro. Para mí sería un gran sueño que este planeta fuera nuestro dueño. Debemos seguir con sentimientos firmes y positivos, porque el buen hombre es amigo de todos los seres libres. Nuestro planeta tenemos que salvar, porque queremos seguir viendo a su brillar. El uso apropiado de la ciencia no es conquistar la naturaleza, sino vivir en armonía con ella. Necesitamos que dejes tu huella.